Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando, hay que lavarlo todo. ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! Es nuestra familia. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡No te cases nunca! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!